¡Suscríbete al canal! Un situación, lo que sea, golpes de la vida. Y el golpe más fuerte de la vida es la muerte. Pero esta vida le dio a nuestro Señor Jesucristo su golpe más fuerte, la muerte. Pero ni la muerte pudo con nuestro Cristo. No incluso la muerte puede con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos esa esperanza que el Cristo que venció sobre la muerte a nosotros nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. En recibir a Jesucristo recibimos la salvación, vida nueva, vida en abundancia, vida eterna. Pero tenemos que admitir, porque parte de recibir es admitir algo. Y lo que tenemos que admitir, que el mundo no quiere admitir, es que necesitamos un Salvador. ¿Por qué prefieren creer que uno venemos de lo nada y dos vamos a la nada? Es lo que ellos creen. Y si ellos creen, pues si no tengo que tratar con Dios, pues si no tengo que tratar con el pecado. Y si no tengo que tratar con el pecado, no tengo que tratar con las consecuencias del pecado. No podemos, somos pecadores. Y hay que admitir que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador, Dios lo ha enviado. Y todo lo que nos toca es a recibir ese Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Él murió en la cruz para pagar nuestra deuda.